Sí, muy buenas tardes. En este momento el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aizamid, dará anuncios importantes sobre cómo transcurren las decisiones en materia económica. Recordemos que desde el jueves pasado se instalaron las mesas de este sector para la elaboración de ese documento que será presentado al presidente de la República. De inmediato escuchemos al vicepresidente para el área económica. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar queremos saludar a toda Venezuela a esta hora. Y aprovechar para transmitir a todo el pueblo venezolano los detalles respecto a una gran operación que hemos desplegado en la mañana de hoy de manera conjunta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. Y se trata del abordaje a los mercados nacionales, estadales, municipales y mercados mayoristas. Esta operación, repito que se inició a las 6 de la mañana del día de hoy, miércoles 20 de junio, tiene como objetivo general rescatar el carácter original de los mercados municipales, restituyendo su capacidad para ofrecer, asegurar, promover, proteger el abastecimiento, acopio, almacenamiento, distribución, comercialización de todos los alimentos y productos necesarios de primera necesidad, además a precios acordados y solidarios. Entre otros temas también, entre otros objetivos, esta gran operación de abordaje a mercados busca armonizar a todos los actores, productores, distribuidores, comercializadores, tanto de entes públicos como instituciones o empresas privadas, que intervienen en dichos mercados para garantizar que se ofrezcan bienes y servicios de calidad y a precios acordados. Inicialmente, hemos tomado la medida de ocupación temporal de ocho mercados, que además son mercados que marcan precios de lo que se conoce como la canasta básica o los rubros fundamentales para nuestro pueblo. Se trata de ocho mercados, entre los más conocidos está el mercado de San Francisco, el mercado municipal del sur, está en el estado de Lara, Barquisimeto, Mercabar, mercado de mayoristas de Lara. En Aragua, hemos abordado y ocupado temporalmente dos mercados, el mercado mayorista de Aragua y el mercado libre de Maracay. En Carabobo, hemos tomado y abordado el mercado de mayoristas de Valencia. En Caracas, el mercado mayor de coche y el mercado municipal de Quintacrespo. Y en el estado Miranda, el mercado municipal de Petare. Esta ocupación temporal, que además está contemplada en la Ley Orgánica de Precios Justos, es una medida sancionatoria, toda vez que hemos determinado la existencia de indicios de especulación, acaparamiento, alteración fraudulenta de precios o de los servicios, entre otros. También, con ello, buscamos restituir el mejor funcionamiento de estos espacios, de estos mercados, coordinar con las autoridades regionales la aplicación de las medidas necesarias para asegurar, promover, proteger el abastecimiento, acopio, distribución y comercialización a precios acordados de todos los alimentos que se comercializan en estos mercados municipales, mercados mayoristas. Esta primera fase contempla la ocupación temporal de ocho mercados, ya mencionados, y el abordaje, regularización, restablecimiento del orden en 21 mercados más, en esta primera etapa. En la segunda etapa, se tiene previsto la intervención de 68 mercados, para un total de 97 mercados a nivel nacional. Queremos informar que una de las tareas de esta gran operación de abordaje de mercado, es revisar las normativas de funcionamiento de los mercados, hacerlas cumplir, y en el caso de que los mercados no tengan normas de funcionamiento, establecer una, diseñar una, con todos los actores que intervienen, para garantizar que en adelante los mercados funcionen como deben funcionar. El censo y diagnóstico de la situación actual de los mercados y sus concesionarios, la ocupación temporal también deberá abordar las áreas críticas para el buen funcionamiento de estos espacios, me refiero al ordenamiento, uso de espacios, permisos, administración de recursos, entre otros, servicios generales, electricidad, agua, además servicios sanitarios para todos los usuarios, usuarios, pueblo general, seguridad, detectar y golpear las mafias dedicadas al bachaqueo de estos rubros, áreas de transporte, etcétera, el sistema para la determinación de la estructura de costo de los rubros que se comercialicen dentro de los mercados y generar los espacios para fijar precios acordados que sean precios reales y no especulativos en el marco de una guerra criminal que ha desatado algunos sectores de las mafias que controlan alimentos. Establecer y evaluar lo que es la incorporación de las cadenas de distribución pública, como es el caso de Mercal, Pedeval, sistema de distribución CLAP. Capacitar y adiestrar a los entes responsables, hacemos un llamado a todos los alcaldes, alcaldesas, que nombren unas nuevas juntas que acompañen tanto las medidas de ocupación temporal como las medidas de revisión, regularización para el buen funcionamiento de estos mercados. controlar los inventarios y volúmenes de bienes que se comercialicen en esos espacios y además ampliar y garantizar las redes de almacenes para que no existan desviaciones que terminen en mano de las redes criminales del bachakerismo y del contrabando de extracción de alimentos. Es una gran medida que iniciamos el día de hoy. Quiero hacer un reconocimiento público en nombre del presidente Nicolás Maduro a nuestra digna y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ministro del Poder Popular para la Defensa, general jefe Vladimir Padrino López, al almirante en jefe Remigio Ceballos, que están al frente de esta gran operación. Ya a esta hora hemos abordado y hemos ocupado los ocho mercados que mencionamos y veintiún mercados que están siendo atendidos para sañar y retomar el orden y el buen funcionamiento. Como decía, garantizar que presten un servicio de calidad a los usuarios y a las usuarias. Hemos detectado, fíjense ustedes, en el marco de esta gran operación, en algunos mercados, entes privados que tienen el control de los puntos de venta electrónicos y que son tercerizados o alquilados a mayoristas. formamos parte de la guerra, por un lado estimulamos y promovemos el uso del dinero electrónico y por otro lado las mafias se apoderan de los puntos electrónicos y cobran un porcentaje ilegal, arbitrario, criminal al producto que la persona desee pagar electrónicamente. Hemos detectado redes de acaparamiento de productos, ya luego de esta declaración de prensa vamos a mostrar imágenes de todo lo que hemos detectado como algunas mafias de manera fraudulenta fijan precios especulativos violando la ley de precios acordados. redes de prostitución, redes de mafias dedicadas al crimen organizado ha sido una gran operación para devolver, para normalizar el funcionamiento regularizar el funcionamiento y buscar de nuevo el concepto original de lo que es un mercado popular que tenga acceso, nuestro pueblo tenga acceso para adquirir sus bienes, sus servicios, sus productos de manera acordada, con precios acordados y de calidad. Estos ocho mercados mayoristas que hemos intervenido y hemos ocupado temporalmente son los que participan en la fijación y marcaje de precios fraudulentos. Por lo tanto, esta medida que se inicia el día de hoy, 20 de junio nos va a permitir tener en el corto tiempo un nuevo mecanismo de distribución en este caso, comercialización y fijación de precios acordados para que el pueblo tenga acceso garantizado a todos los bienes y productos que se dan en esos espacios. Era parte de la información que queríamos compartir con todo el pueblo venezolano a esta hora, luego de que hemos iniciado con éxito este gran operativo, esta gran operación de abordaje a los mercados municipales, mercados mayoristas y otros espacios de comercialización de alimentos del pueblo venezolano. Feliz tarde a todo el pueblo de Venezuela y muchas gracias por su atención. Bien, escucharon entonces allí las declaraciones del vicepresidente para el área económica, Tared El Aysami, quien daba cuenta sobre esta actividad que se inició el día de hoy, abordaje a los mercados y daba una cifra. Ocho ya están siendo intervenidos temporalmente para revisar toda la normativa, además de regular los precios, también establecer nuevas juntas que estén de acuerdo a lo que es la distribución. Y también ha dicho que 21 más mercados también están siendo revisados y que como parte de esta operación se tiene previsto la meta de por lo menos abordar 97 mercados en todo el territorio nacional y que forma parte de las medidas implementadas por el gobierno nacional para garantizar que la población pueda adquirir los productos a precios justos. Es parte de la información que podemos aportar y con ella retornamos nuevamente al contacto. Adelante. Gracias, Javier, por darnos esta información tan importante para el país. Creo que todos estaban atentos escuchando estos anuncios que daba el vicepresidente sectorial del área económica, Tared El Aysami, con respecto a lo que ha sido la ocupación temporal de mercados de la Gran Caracas, los cuales serán abordados por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la protección integral de usuarios y consumidores. Tenemos más detalles y lo vamos a hacer de la mano de Asdrúbal López Grafe, quien está en el mercado de Quinta Crespo. Adelante, Asdrúbal. Vamos a dar cumplimiento a la gran misión de abastecimiento soberano. El día de hoy se estará realizando un abordaje de mercados municipales, estadales y regionales. Es por eso que vamos a estar conversando con el vicealmirante Víctor Plasencia, el jefe de los medios navales de la Red y Capital, para que nos comente sobre esta jornada. ¿Cuál será el plan de trabajo que estarán ejecutando a partir de hoy? Bueno, buenos días a todos, al pueblo de Venezuela. En estos momentos nos encontramos en el mercado municipal de Quinta Crespo, cumpliendo orden de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano. Estamos haciendo el abordaje al mercado con el fin de garantizar la paz económica que todo el pueblo de Venezuela se merece. En este momento, después de ciertas reuniones efectuadas con antelación, con el alcalde, con los directores de los mercados, hemos realizado ciertas acciones a tomar. En este sentido se creó una comisión permanente que va a estar en los mercados y se le agradece al pueblo de Venezuela cualquier anormalidad que vean, cualquier situación que vean, por favor, no la hagan llegar. El sentido de esto es rescatar el origen real de los mercados municipales y los mercados mayoristas. Que el pueblo de Venezuela se sienta atendido, que el pueblo de Venezuela se sienta con precios ajustados dentro de este marco de la guerra económica que nos encontramos en estos momentos. ¿Los efectivos de la Fuerza Armada se desplegarán en todos los mercados municipales o solo en aquellos donde quizás hayan recibido alguna denuncia? Se van a realizar en todos los mercados. Hay unos mercados que son objeto de muchas denuncias. Ahí vamos a enfocarnos la mayor atención. Sin embargo, en todos los mercados a nivel nacional van a estar nuestros efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿De qué forma estarán ustedes supervisando el cumplimiento de los precios? Además, ¿cómo se estará garantizando la participación del Poder Popular? En cuanto a estas denuncias, ¿cómo estarán siendo procesadas? Ok, le reitero, va a haber una comisión permanente en estos mercados. Va a haber gente donde ustedes se le van a acercar y van a formular sus denuncias. Las denuncias de los puntos que cobran una diferente presión en punto, con diferente presión en efectivo. Todas esas denuncias, por favor, hágansele llegar a nuestro efectivo, que van a estar dentro de los mercados. Con la lista de precios acordados, eso lo tienen nuestros funcionarios, está el Zundel, el CENIA, el ZUNAGRO, etcétera, etcétera, en esa comisión permanente. ¿Ya han recibido algún tipo de denuncias hasta la fecha y en qué mercados específicamente? Sí, en este mercado, el bachaquero, sobre todo en la parte externa del mismo, se han recibido esas denuncias, ya se están atacando con antelación. Sin embargo, ya a partir de hoy le damos a esa fuerza que se merece para erradicar totalmente esa forma incorrecta de la economía informal. ¿Cómo han visto la recepción tanto de los comerciantes aquí del mercado de Quintacresco como también de los consumidores en torno a este abordaje de la fuerza? ¿Cómo no? Fíjense, desde que hemos llegado, las agencias se nos acercan, nos dan las gracias por ese apoyo que a través de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, bueno, se nos acercan, están bastante optimistas, están esperando bastante de los órganos de control y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que todo se vaya solucionando y tengan fe, tengan fe que todo se va a solucionar. Entiendo que ustedes van a estar a cargo del mercado de Quintacresco, ¿cuántos efectivos estarán desplegados acá? Sí, ahorita tenemos, ahorita exactamente tenemos 30 efectivos desplegados y entre los organismos de control tenemos unos 10 de organismos de control que van a estar desplegados en el mercado y pasando revistas por todas las partes de los concesionarios adscritos a este mercado. El vicealmirante Víctor Plasencia le está informando sobre este plan que estarán desplegando en el mercado de Quintacresco con el objetivo de dar cumplimiento a los precios justos acordados también en el plan 50. Con esta información nosotros devolvemos el contacto al estudio. Adelante. Y de Quintacresco nos vamos inmediatamente al mercado mayorista de coche donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inspecciona los mercados públicos y privados. Joanely Lulli Hernández se encuentra en el mercado mayor de coche y nos amplía esa información. Adelante. En efecto, a esta hora nos encontramos en el mercado mayorista de coche donde se realiza una supervisión por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como uno de los planteamientos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. A nuestro lado tenemos al mayor general Alexis Rodríguez Cabello, comandante de la red y que nos dará un balance de la acción que se sostuvo más temprano en este mercado. Efectivamente nos encontramos acá en el mercado mayorista de coche. Me acompaña en esta oportunidad el general Menry Fernández Pereira, me acompaña el general de división Fabio Zavarse Pavón y otras autoridades del mercado mayorista de coche, así como SENCAMER y otras autoridades. Nosotros estamos aquí para darle cumplimiento a una instrucción precisa de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, a través de la gran misión Abastecimiento Soberano de llevar a cabo un plan nacional de abordaje a todos los mercados nacionales, estadales, municipales, mayoristas, minoristas, privados, públicos, mixtos, sociales y a cielo abierto, con la finalidad de poder garantizar la paz económica, el acceso a los bienes de consumo de nuestro pueblo venezolano. Este plan que tiene esta misión, la misión de la paz económica de nuestra patria, de nuestro pueblo, tiene tres grandes objetivos. Estos objetivos los vamos a hacer conjuntamente a través de diferentes elementos, de salas, de equipos multidisciplinarios en los diferentes mercados, como los nombré anteriormente, y tiene como principal objetivo, primero, garantizar el orden, el sanear y el recuperar el espíritu originario de los diferentes mercados a través de la revisión de la documentación correspondiente de los diferentes concesionarios en los diferentes mercados, verificar que la actividad económica que ese concesionario esté llevando a cabo, esté de acuerdo a la naturaleza de la relación comercial que se estableció en un principio entre el ente correspondiente y la persona a quien se llevó a cabo la relación comercial. Digo yo esto porque en revistas que hemos efectuado con anterioridad nos hemos encontrado gente que tiene una concesión para vender víveres, vender frutas, y los encontramos vendiendo calzados, vestidos, esto hay que regularlo, ¿no? A su vez hay que supervisar a través de este ordenamiento, supervisar de que esté en el cumplimiento de la norma para así garantizar la sana, el sano comercio en los diferentes mercados. Otro de los aspectos que nosotros vamos a abordar en este plan es lograr armonizar todos los entes que interactúan acá en estos mercados, ya sea los productores, los distribuidores, los comercializadores, y en este espíritu verificar nosotros que se aplique la ley de precios acordados, la ley de precios justos, así como también evaluar la posibilidad del establecimiento de entes distribuidores de alimentos del Estado Nacional para vender, expender alimentos como Pedeval, Mercal, Abastos Bicentenarios, así como también evaluar las diferentes entidades bancarias para darle mayores facilidades, no solamente al público, sino también a los concesionarios, evaluar su funcionamiento, así como también evaluar el establecimiento de otras entidades bancarias. Y por último, tenemos como objetivo el establecerle el gobierno de toda la distribución de los alimentos en los diferentes mercados, haciéndole un seguimiento puntual de todos los inventarios o de los inventarios de los diferentes rubros que se expenden aquí. Todo lo que tiene que ver con la existencia del rubro, el precio que sea accesible a nuestro pueblo, así como también el de fortalecer la cadena de distribución y como fin último crear una fuerte reserva alimentaria que pueda nosotros garantizarnos al Estado venezolano, pueda garantizarle el acceso a todos los bienes de consumo de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, una de las grandes denuncias que ha realizado el pueblo venezolano es que en los grandes mercados municipales y nacionales se está vendiendo la mercancía en efectivo con un precio y con tarjeta de débito en otro. ¿Cómo va a ser el mecanismo para regular esto para que el pueblo venezolano pueda gozar de estos bienes, de estas frutas, de estos alimentos de manera regulada? Bueno, fíjese, casualmente esta mañana estamos disertando, discutiendo acerca de, digamos, de esta anomalía que hay en el mercado y simplemente nosotros a través de la supervisión, a través de la aplicación de la ley, porque todo es cuestión de aplicar la ley. Quien esté incumpliendo la ley sabe que está al margen y sabe que los organismos competentes estarán supervisando, ¿verdad?, para aplicar los correctivos del caso. Ahora bien, yo digo una cosa, la idea no es ir con la medida coercitiva, la idea es que cada quien, cada nosotros, cada uno de nosotros asumamos un grado de conciencia y entender que este es un círculo vicioso, de que ahorita yo me estoy beneficiando como persona que estoy cometiendo el ilícito, pero yo no estoy aislado dentro de una sociedad, el otro ente está observando esto y también va a caer en el ilícito del cual yo me voy a ver afectado. O sea que el llamado es a la conciencia, más que todo, más allá de los mecanismos que ya nosotros hemos discutido, porque estamos llevando a cabo el abordaje, pero nosotros tenemos ya varias semanas, algunos meses tenemos discutiendo el tema de los mercados, los precios, los bienes que se venden con un precio en efectivo y otro en tarjeta de débito o tarjeta de crédito y ya tenemos ya mecanismo de control, todo es porque todo radica en un control desde el productor, porque no es que solamente estamos nosotros considerando aquí al que viene y expende, no, es ir allá donde se producen los alimentos, donde se siembran los rubros, hacerle seguimiento al precio que se expende o que lo vende o que lo compra el dueño del camión, el dueño del medio para traerlo hasta acá, hacerle seguimiento a ese precio, verificar a qué precio llega aquí, verificar y atacar las diferentes mafias que pudieran existir por allí que en algunos casos pretende colocarle el precio a un determinado rubro y ese rubro termina siendo el marcador de otros rubros que están conexos a esto. Muchísimas gracias, bueno, Fuerza Armada Nacional Bolivariana continuará desplegada por todo el territorio nacional brindándole al pueblo venezolano soluciones inmediatas contra la guerra económica. Es la información que nosotros tenemos desde el mercado mayor de coche y con ella volvemos al pase de los estudios en venezolana de televisión adelante. De la ciudad capital nos vamos ahora al estado Carabobo donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también está realizando ese despliegue de funcionarios para abordar lo que es los mercados nacionales, estadales y municipales. Dayana Querales con los detalles. Adelante Dayana. Saludos amigos de venezolana de televisión. Gracias compañeros por el contacto informativo. Efectivamente nos encontramos en el mercado mayorista ubicado en el municipio libertador del estado Carabobo. Este es el centro de abastecimiento más importante no solamente de la entidad sino también de la región centro occidental de nuestro país y por ello es protagonista de este abordaje integral. Para conocer más detalles de estas acciones vamos a conversar a esta hora con el comandante de la red central almirante Giuseppe Alessandrello. Bienvenido almirante coméntenos qué se está haciendo hoy acá. Cumpliendo una instrucción emanada por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el día 28 de mayo donde él ordenó efectuar un abordaje a todos los mercados municipales del país con el objeto de efectuar un saneamiento una reestructuración integral de estos. Esa orden fue operacionalizada a través del Ministerio de la Defensa específicamente por el Comando Estratégico Operacional y es como nosotros nos encontramos el día de hoy aquí como usted bien lo dijo en el mercado más importante de la región central del país el mercado mayorista de Tocuyito así llamado en el municipio Libertador. Me encuentro aquí acompañado por la autoridad municipal el alcalde del municipio el general de división Juan Carlos Dubulay Perozo comandante de la SODI Carabobo la autoridad única designada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el general de brigada Octavio Gómez además de encontrarnos acompañado por el comandante de zona de la Guardia Nacional el general de brigada Reyes Chirino autoridad del ZUNDE del ZUNAGRO la autoridad única de la Junta Administradora y otra serie de personas que tienen que ver con la vida cotidiana de este tan importante mercado el mercado la instrucción que recibimos por parte del CEOFAN la persona del general del almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo es efectuar una serie de tareas para erradicar de forma definitiva las mafias que operan en este tipo de establecimientos comerciales en ese aspecto eliminar el contrabando el acaparamiento el sobreprecio esto todo es marcado de manera transversal en las seis líneas estratégicas que nuestro comandante en jefe pronunció o lanzó para que fueran una guía en las acciones de reimpulso de la revolución bolivariana este trabajo de abordaje de los mercados municipales está contenida en tres de esas líneas en la línea número 2 la línea número 3 y la línea número 6 en este momento que estamos hablando se está efectuando de manera simultánea el abordaje de tres mercados en la región central el de tocuyito donde nos encontramos y dos en el estado de aragua el mercado mayorista de aragua y el mercado el mercado libre de maracay para cumplir con esta tarea asignada por el comandante en jefe de la fuerza armada se encuentran desplegados 450 450 combatientes de la fuerza armada apoyados en esta actividad por 150 funcionarios de distintos organismos que tienen vinculación directa con este saneamiento y reestructuración de los mercados otro aspecto importante para decirle es que dentro de las tareas que se van a cumplir no es nada más lo relativo al control por supuesto que eso es lo medular del control de mafias precios acaparamiento etcétera etcétera sino que hay una acción que va más allá esa acción es el saneamiento de las instalaciones la refacción de estas instalaciones el facilitar los medios digitales de compra como los puntos de venta a todos los usuarios en coordinación estrecha entre las autoridades y nosotros la facilitación a través de la gran misión abastecimiento soberano y otra serie de actividades que van a redundar en el mejoramiento de estas estructuras donde el pueblo venezolano normalmente y eso es uno de los objetivos de este abordaje es regresar el carácter originario de estos mercados donde nuestros nuestros abuelos nuestras madres venían a conseguir productos de la cesta básica y otros a precios solidarios ese es el objeto final de este abordaje la presencia de la fuerza armada nacional bolivariana y las demás instituciones va a ser permanente así es así es nosotros no como lo dijo el comandante jefe nosotros no vinimos para estar dos o tres días no esto es una presencia permanente ya está organizada a través de un plan emanado por el comando estratégico operacional donde manera articulada con las autoridades civiles como son mercados municipales y por eso nos encontramos aquí acompañados del alcalde del municipio y todo su equipo de trabajo y las juntas administradoras que dependen también de las alcaldías para nosotros buscar aportar en manera articulada como les dije anteriormente la solución definitiva de los problemas que aquejan a estos mercados municipales almirante ¿cuál sería el llamado a los usuarios de este importante mercado mayorista el poder popular organizado para que también se sume digamos con la contraloría social claro por supuesto la solución no es nada más de por decirlo de esa forma del gobierno nacional la solución es como les dije anteriormente una solución articulada nosotros venimos ahorita de un conversatorio tanto con productores comerciantes que hacen vida aquí con gente que normalmente compra en este mercado y otra serie de autoridades y gente que vive que hace vida aquí para obtener la información de las soluciones como decía el comandante supremo la sabiduría radica en el pueblo entonces nosotros estamos llegando a ese pueblo para obtener de ellos las inquietudes y de alguna manera operacionalizar la solución de esas inquietudes bueno muchísimas gracias la información que a esta hora nos ofrece el almirante Giuseppe Alessandro lo comandante de la red y central a propósito de este abordaje integral de la fuerza armada nacional bolivariana el gobierno bolivariano además articulado con el poder popular en este importante mercado mayorista del municipio libertador en nuestro estado Carabobo es el reporte que a esta hora podemos ofrecer y así retornamos el presente contacto informativo adelante seguimos en la región central pero ahora nos vamos al estado Aragua donde se está llevando a cabo la misma inspección pero esta vez al mercado mayorista y al mercado libre para frenar la guerra económica y la eliminación de las mafias que operan en esos lugares tenemos allí información importante de Manuel Domingo Hernández Lares comandante de la Sodi Aragua quien nos trae la información adelante cumpliendo instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional nos encontramos en este momento haciendo la planificación coordinación y abordaje de los diferentes mercados nacionales estadales municipales mayoristas públicos y privados mixtos y a cielo abierto en este momento vamos a realizar el abordaje a dos mercados en la población del estado Aragua en el municipio Girardot y en el municipio Santiago Mariño ellos son el mercado mayorista y el mercado libre ¿qué es lo que estamos buscando con estas inspecciones? bueno rescatar simplemente el carácter general para los cuales están creados los mercados llevando esta paz económica y la paz social al pueblo venezolano ¿qué vamos a proteger con esto? con esto vamos a proteger el abastecimiento son los abastecimientos logísticos las funciones logísticas que son el abastecimiento el acopio el almacenamiento y la distribución la redistribución de alimentos y productos de primera necesidad productos de calidad productos a precios justos precios solidarios productos que se cultiven se críen se beneficien o se elaboren en el país para comercialización dentro del propio país estos dos mercados son el mercado mayorista en el municipio Santiago Mariño y el mercado libre de Maracay en el municipio Giraldot los objetivos que estamos buscando primeramente ordenar sanear y rescatar el espíritu originario del funcionamiento de los diferentes mercados armonizar a todos los actores productores distribuidores comercializadores e instituciones públicas y privadas que intervienen en los mercados y ofrecen bienes y servicios de calidad a precios justos prevención de delitos económicos tales como el remarcaje de precios el acaparamiento la usura la especulación el contrabando y el bachaqueo entre otros la participación de los órganos e instancias del poder popular y otras de acuerdo a la naturaleza y ubicación de cada uno de los mercados bien ahí veíamos parte de lo que está sucediendo en este momento en el país específicamente en cinco estados hablamos de Lara Carabobo Aragua Miranda y también en la ciudad capital en la ciudad capital hablamos de dos mercados mayoristas como lo es coche y quintacrespos además de esto hay otros seis mercados que han sido ocupados temporalmente para la supervisión y por supuesto lo que se busca es el restablecimiento de la economía a través de estos mercados que hasta el momento se ha podido detectar como las mafias organizadas han generado allí la especulación de precios y por supuesto incide en el acceso a los bienes y servicios que puede tener el pueblo venezolano es parte de la información que se registra en los últimos minutos en Venezuela por ahora vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con más de Punto de Encuentro y por supuesto en compañía de Saúl Ortega con quien dejamos un tema pendiente sobre el esequivo ya venimos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!